Yo estoy que siento ruido de vuestros labios ¡Ah! ¡Ay! Te noto a ti un poco esterado ¡Tanfilo! Oye, fiera, fiera échate ahí, échate ahí Oye, me hace falta un capital inicial para introducir en el barrio la cunicultura ¿Dinero para criar conejos? No, me metieron a Chacón a un centro de aislamiento porque era contacto directo de vos en un caso positivo Sí, sí, se lo llevaron pero antes de salir de su casa me llamó por teléfono porque tenía una cosa muy importante que decirme Yo tengo aquí en la casa un efectivo en CUC y tengo miedo que estar en el centro de aislamiento ese llegue el día de la cosa ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer? A ver, Chacón, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Yo necesito dejarle a usted el efectivo en CUC que tengo aquí en la casa ¿Quién es? Soy yo otra vez Sáqueme la basura ¿Ah? Tú no sabes, lo insisto el favor que tú me haces a mí, eh de verdad que te lo agradezco por botarme todos los días la basura Hasta tengo una caja de seguridad por lo de mi negocio de los pedazos, ¿ustedes saben? Si quiere lo trae, yo se lo guardo hasta que le desechas vos Ahora mismo te lo voy a buscar Y ya sé que se lo ganó ¡Ay, Dios mío! Ay, a ver si se perdió de verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo le di a esta con la basura y esta donde... esta también se la di con la basura también, las dos eran más ¡No esta, eh! ¡Ay! 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 El dinero se ha ido para la basura Tengo que averiguar en qué basurero lo botó En qué latón de la basura Ruperto, Ruperto Comando uno en camino Lo que me acaba de pasar Ruperto Espérate, espérate Que sacarnos algo a otro camino No, estamos en camino Ruperto Tengo que decirte una cosa Pues, tía, dinero ¿Qué? No, no, dinero de inversión No, tío, vita, loco No, te pones ¿Qué pasó, tío? No hay dinero No, yo no sé lo que pasó Pero voy a averiguarlo, ¿oíste? El tigre va a salir de la aula Stop! Wait a minute Usted no va a ningún lugar El tigre se quede en su jaula ¡Oye, el tigre tiene que ir a ayudar a Pánfilo! ¡Ay! Yo lo siento mucho, mi tío, lo siento. ¿Pero usted no va a ninguna parte? Oye, oye, sí, sí, no, pero que tiene razón, tiene razón. El tigre no está a pasión. ¿Tú sabes para qué está el tigre, mi sobrinito? Para alimentarse. ¿Por qué no me prepara una de las comiditas ricas esas tuyas? Por supuesto, con chicharritas, dos huevitos y el perrito. Está bien, enseguida estoy aquí. Eso, con mucha mariquita, ponle mucha mariquita. Pero de aquí, no se mueva, ¿oyó? Eh, me voy a quedar atornillado aquí en el piso. Créete eso, créetelo. El tigre va para la mumbia. Ese es el dinero con él. Ruperto, que hay mucha java, Ruperto, mucha java. Pasé por casa el Luisito, pero Luisito no está para que me dijera dónde lo votó. Oye, mente positiva. Esto vamos a resolverlo matemáticamente. Vamos a despejar la variable X que es la que hay que despejar. ¿Dónde estaba metido el dinero? Ruperto, el dinero estaba en una caja envuelta en periódico metido en una java. Ah, esa java. Esa es la variable. Esa es la que hay que despejar. Oye, ¿de qué color es la java? Blanca, Ruperto, una java blanca. Está difícil despejar la variable. ¿Qué java? Pero no hay más datos. No hay más datos para esto, páfilo. ¿Pero qué más datos, Ruperto? Ya te di los datos. Una java blanca que tiene adentro una caja envuelta en periódico. ¿Y qué había adentro del periódico? El dinero. Ah, ¿verdad? ¿El dinero de los conejos? Ah, ya, mira, fíjate qué fácil. Si a menos yo supiera qué tipo de periódico trabajadores, grama, tribuna. Porque si no hay datos no se puede resolver esto, páfilo. Tienes que verla ahora el periódico que sea. Fíjate el periódico. No me digan más de datos. Deja la matemática allá, que me bajo per loco. Estás al decirme que el problema no tiene solución, que es en ese... Que no tiene solución. Me quito el nombre si no aparece aquí. Si no aparece, el dinero es... Oye, ve buscando ahí. Sí, 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 lo voy a buscar. Vamos a buscar. Vamos a empezar a buscar. Sí, vale. Ay, qué nepio. Yo creo que no era este. Eh... Roberto. Roberto. Sí. Roberto, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De hecho, aquí no se puede entrar ni salir. Está el perímetro de la buquea. Ruperto, loco. Ven acá, Ruperto. Ruperto, Ruperto. Ruperto, ven acá un momentito. Ven acá. Porque ya me estoy poniendo nepioso para acá. Oye, aquí ni entra ni sale nadie. En este perímetro de nosotros nos vamos a buscar billetes. Ruperto, ¿se puede saber? Yo ni me había fijado que tú has vestido así. ¿Así? Así seguridad. Yo sé la seguridad del dinero, tío. ¿Qué te pasa aquí? Ese maletín con esa cadena y todo ahí, ¿tú no te pudiste quitar la cadena esa? Exacto, la cadena, el candado. No encontré la llave, la clavé en el cuento y no la encontré. ¿Ves? Hacer para rato, para que te enteres. Pero viene acá y ese naso buco, ¿no? Tenía un naso buco rosado. Los míos no estaban lavando y tuve que coger el deslijo de Consuelo. Sigo buscando ahí. Que el dinero va a aparecer o me quito el nombre. Tú me conozcas. Ya, tú me la vas a ver. La variable X se va a despejar. Ya le busca, busca. Apareció. Cuento. Cuento. Ola de langosta. ¿Pero quién comió langosta en este barrio? Espérate, espérate. Pero no me estés metiendo en el problema de langosta, que esos son datos equivocados que el profesor pone al estudiante para que mira, para que suspenda. Oíste, y ese problema de langosta para muchos sí es difícil de resolver para que te enteres. Sí, voy a seguir buscando, voy a seguir buscando. Venga. Ya, 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 ya. ¿Para dónde usted va? ¿Usted no puede pasar para nada? ¿A la basura? Ah, botar la basura allí, está allí o en otro lado. No, aquí no puede botar la basura. ¿Qué le pasa? ¿No se puede botar la basura aquí? No se puede botar la basura, compañero. No se puede, no se puede pasar, compañero. Sí, sí, tranquilo. Lo más que puedo hacer es revisarle qué tiene adentro de la cabra. A ver qué tiene la cabra. Ruperto, 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 ni la mire que es negra. ¿Qué problema tú tienes con el color negro, páfilo? No tengo ningún problema con el color negro, que mi hija es blanca. Ah, ¿verdad que sí? Sí, la variable, la F en X, que estamos esperando. Ya te entendí. Oye, compañero, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Usted me va a ayudar? ¿En botar la basura? ¿Voy a botar la basura? No, no, pero aquí no van a poder botar porque esto ahora mismo es un foco de COVID. ¿Cuándo han dicho en la televisión que la basura es un foco de COVID? No, lo van a decir mañana, no era mañana. Esto es un foco de COVID. Porque esas habas que usted ve ahí son contactos directos de una persona del barrio que veo positiva. Y nosotros somos contactos de las habas. Y si tú quieres otra es tornudo. Así que ve mejor para allá y bota la basura. Sí, sí, bota la basura. Dale, dale. Es una falta de respeto. Eso no se va a quedar así. Dale, dale. Eso no se va a quedar así. Oye, páfilo, usted vio lo que es un seguridad. Que cuando manda a la gente para su lugar hay que mandarlo para su lugar. Ay, pobrecito. Páfilo debe estar como loco, chiquera. Oye, a mí, lo que le pasa a él, no le pasa a nadie. Muchacha, si yo lo llamé y lleva más de dos horas buscando en un basurero. Pero claro. Usted sabe lo que es botar el dinero así, sin darse cuenta. Ay, el pobre. No, cacha, no. Pobrecito yo, que me había ilusionado con el negocio de criar conejo. Ahora mira, para madera total. Mire, chiquera, vamos a confiar en que ese dinero aparezca. Perfecto, pero ayúdame tú también que estás sin hacer nada, chiquito. Pero cómo te voy a dudar si tengo el candado este, que no tengo la llave, la cadena marra aquí. O fíjate, busque el dinero para meterlo aquí. Oye, está por preguntarte, mira ahora que veo esto. ¿Qué es de la vida del caracol africano? Páfilo, compadre. Sí, yo tengo cabeza ahora para pensar en el caracol africano. El caracol africano anda por ahí. A lo mejor anda en cuarentena también. Se recogió, anda aislado. Ya. Oye, pero hablando como a los locos. Tú sabes que el otro día yo me decía, oye, ¿cómo le dirán al caracol africano en África? Ruperto, tú me haces cada pregunta a mí. ¿Cómo le dice al caracol africano en África caracol normal de aquí? Bueno, ya, chico, oye, me ayuda. Oye, oye, no es por asustarte, pero mira, son las 6.45 para que te entere. Ruperto, no me pongas más nervioso, me estás alterando. Yo lo que quiero es que aparezca el dinero este ya. Oye, pero sí, pero tiene que aparecerlo. ¿Se usé antes de las 7 de la noche? ¿Cómo? ¿Ante las 7 de la noche? ¿Tú crees que antes de las 7 cambien, hagan la unificación monetaria? Ah, no, porque tú no me acabas de entender. Ruperto, yo lo que acabo de entender es que a las 8 todavía es de 10, tenemos luz aquí para seguir buscando. El problema es que hace un mes la OAN está ocurriendo a las 7 de la noche y todo el mundo tiene que estar guardado para entender el dinero que tiene que aparecer. Ay, verdad que sí, verdad que sí. Si nos coge la policía nos mete tremenda multa, ¿verdad que sí? Si hay dinero aquí para pagar la multa es lo que estamos buscando. El dinero va a ver si el dinero... Ay, la policía, Ruperto, la policía. No te escondas, no te escondas, te voy a los los 7. No te escondas, no te escondas. Ah, no, espérate. Está cerca. Ruperto, Ruperto. Está cerca. Ruperto. La policía lo tiene en tu bolsillo. Ah, verdad que yo le cambié el tono el teléfono, compadre, porque el otro pensaba que era la radio. Mira. Mira aquí, mira aquí. Ruperto, pero te acabas de contestar que te están llamando por teléfono. Voy. ¿Qué? El tigre por aquí. Conejo, no, está equivocado, yo no soy el conejo. Un tal conejo. ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, el tipo de los conejos. Ah, oye, eh. Ruperto, tú no te vas a poner a hablar de conejos ahora, ¿sí? Porque estamos los dios que... No, no, el tipo de... Con eso es que vamos a comprar con el dinero. Oye, los conejos. Ah, me mandaste una foto de los conejos que tienen. Tío, los huevitos tolados blanditos como... Pero... Ay, no puedo creer que se me ha ido para la calle. Ay, no te puedes llamarlo. Y para colmo me he dado copado. Ay, Ruperto Isidoro, la morruy de Valdivia. La voy a ver ahora, está bien, espérale un momentico, espérale un momentico. No, 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 esa coneja a mí no me... No, no, pídate ese, yo busco otro que me lo venda. No, no, está bien. Irá ese hermanito, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Ruperto? ¿Qué pasó? El tipo vendiéndome los conejos. Te voy a enseñar la foto. Mira, mira, el conejo me está vendiendo. Mira, mira. ¿Qué pasó? Conejo con conjuntivitis y hemorragia. Esa es la mala. Mira los ojos de ese conejo. ¿Conejo con conjuntivitis? ¿Qué conjuntivitis, Ruperto? Mira los ojos de ese conejo. Sí, tiene los ojos rojos. Pero, Ruperto, es que hay una pila de conejos que tienen los ojos rojos. Nada. ¿Sí? Nada. Igual, igual. Hay una pila de gente que te venden gatos por liebre y conmigo no vas. ¿Tú lo que quieres, por fin, es liebre o conejo? ¿Qué es lo que tú quieres? Que primero parezca el dinero. Vamos a ir a comprar los conejos. Lo que quiero yo es que parezca el dinero. Sí, es un cambio. Mira, solo así, te vas a venir. Y no acaba de aparecer el dinero. ¡Uy! ¡Cállese! 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 ¡Mira! Es que esta no es. ¡No era así! ¡No era así! ¡No era así! ¡Estás loco! Oye, ¿y este ahí que estamos buscando para los conejos? ¿Entonces fue su esposa la que dio positivo? Pues mire, se salvó usted ahí. No, no, no. No fue mi esposa. Fue una jevita nueva que me encontré ahí. Tiré una canita al aire y me salió carísima. Mi novia me está esperando en mi casa que debe estar encendida. Pero tranquilo, que yo soy un trinquete. Yo sé cómo manejar la situación esa. Juventud y experiencia juntos. ¡Choc, chofe! Aguanta un momentico ahí. Aguanta un momentico. Aguanta un momentico. Aguanta un momentico. Aguanta un momentico. ¿Esto es por favor? ¿Esto es por favor? ¿Qué? ¿Cómo anda la cosa? ¿Chocón? ¿Qué? ¿Ahí que muestra la cosa? ¿Chocón? ¿Usted qué hace aquí? No, me dieron el acta, papilu. ¡Ya le dieron el acta! ¡Sí, pero no se alegra! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que me alegra! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! todos los días. La pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? No me diga que están en la búsqueda. Sabía que ustedes estaban atrás, pero no tanto. A ver, Chacón, esto no es lo que usted está pensando. No, no, yo lo sé. Esto es lo que yo estoy viendo. Pero a ver, señores, si a ustedes no les va tan bien en la casa, ¿por qué no se reportan como contacto directo de un caso positivo y en el centro de aislamiento garantizan desayuno, muerto y comida? Chacón, Chacón, que esto no es lo que usted está viendo, que estamos aquí porque se me perdió un paquete de basura que tiene un tenedor, porque estaba comiendo con un tenedor que no quiero perder. Y ese tenedor es el que más me gustaba a mí. Y entonces, pero nada, lo estoy buscando ahí. Él está ahí, viendo la conversación, todavía debe tener un arroz de pepino enganchado. Así que usted está buscando un tenedor ahí. Pánfilo, usted no deja de sorprenderme, mi hermano. Para mí usted es la persona más decente, más seria que hay en este mundo, la mejor persona del mundo de usted. Oiga, usted con lo que tiene el mío guardado es incapaz de tocar nada ahí, ¿eh? Y buscando un tenedor. Oiga, hablando de eso, mañana si tengo un tiempo, porque mira la hora que ya, mañana voy a sacar un chance para ir a recogerlo, ¿viste? Ah, sí, ¿a recoger qué? Ah, sí, 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 claro, claro. Ruperto, estás loco por saber de lo que estamos hablando, pero eso es una cosa entre, mira, está el Pánfilo y yo. Oiga, un tigre no interesa saber que están hablando otros animales, de las embarras. Y hablando de otra cosa, Ruperto, si usted no venía vestido así aquí al basurero, lo van a confundir con un aura tiñosa. Parece que usted quiere enterarse, ¿por qué nos tratamos? No, 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 ya se lo dijimos que estamos aquí buscando el tenedor. Bueno, me voy, que tengo el taxi esperando ahí. Sí, sí, sí. Bueno, si ustedes quieren, yo le digo al taxi que se vaya y me quedo aquí ayudándole a buscar el tenedor. No, 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 no se falta, no se falta, si ese tenedor está ahí, oye, oyendo la conversación, somos unas cuantas horas. Ah, bueno, entonces me voy, que estoy loco por llegar al Pánfilo, que tengo dos o tres trabajitos pendientes ahí, estoy loco por empezar, porque oiga, el dinero está perdido. ¿Eh? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Eh? Bueno, eso es lo que dice todo el mundo por ahí, el dinero está perdido. Ah, ah, ya, 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 sí, sí. Es una, un decirle. El dinero no, el dinero está perdido, sí, sí, sí. Claro, que a usted no se le puede perder nada porque no tiene, ¿entiendes? Si usted no tiene una cosa, no se le puede perder esa cosa. Si él supiera que el billete está perdido aquí, o él le dieron el acta por el COVID, pero él mismo lo puede ingresar por un efecto, porque no se le puede perder nada. A seguir, oye, oye, no desempaques todavía, el maletín, a este, no desempaques. Sí, 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 que tú no sabes que si puedes ir, pongo a petar todavía. Oye, a seguir, oye. Bueno, a lo mejor yo también voy para petar con él. No, a buscar, a buscar, a buscar, así, a buscar. Ya busca ir a la pared. Sigue por aquí, mira, esta parte de aquí tú todavía no la has visto, mira. No ha buscado otro, no te desesperes, busca con calma, porque el apuro eso no da nada para ver. Ya te va a buscar a la piel. ¡Ámpilo! ¡Ámpilo! No te entretengas, no te entretengas. ¡Luisito! ¡Ay, Ruperto! ¡Apareció! ¡Apareció! ¡Es dinero, es dinero, es dinero, es dinero! ¡Es dinero, Luisito! ¡Venga acá, Luisito, ve! ¡Venga acá, Luisito! ¡No, no! ¡Venga ahí, aquí no puede entrar, aquí no se puede entrar! ¿Cómo no va a poder entrar, Ruperto? Que sí puede entrar, que él es un dato del problema. ¿Dato del problema? Si tú no me lo viste a mí en el enunciado, tú me jopé loco a mí. Si puede entrar, pasa para acá, Luisito, pasa para acá. Oye, ve, te estaba buscando, estuve por tu casa. ¡Fáfilo, pero ¿qué estás aquí? Si yo le dije que yo le botaba la basura cuando usted quisiera. Sí, 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 sí. Lo que pasa es, Luisito, mira lo que pasó. Que entonces, cuando yo te di la basura hace un rato, muchacho, me di cuenta que se me había quedado dentro un tenedor, un tenedor mío de mi casa que me gusta mucho para comer. Y entonces, lo vine a buscar aquí, por eso es que lo estoy buscando. Ah, ya, Pánfilo, pero es que yo no boté la basura. ¿Cómo que no botaste la basura? ¿No botaste la basura? Mejor, vamos para tu casa. ¿Dónde está la basura? En tu casa. No, Pánfilo, que yo no boté la basura aquí. Ay, ay, ay. Yo fui a la otra esquina y la boté. Espérate, 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 que nosotros llevamos, ay, por mío, que nosotros llevamos tres horas buscando aquí y tú no botaste la basura aquí. ¿Dónde fue que tú la botaste? En el basurero allá del Dolan. Ay, Dios mío. Ah, en el basurero del Dolan. Vamos ahora mismo a buscar. Vamos ahora mismo. Pánfilo, Pánfilo, espérate, Pánfilo, espérate. Que ya esa basura no está ahí. ¿Eh? Cuando yo fui al camión de la basura, estaba recogiéndola y yo mismo eché la basura en el camión. Se llevó, se llevó mi basura, el camión. Te cuento, pero te oíste eso. La tira, la tira. Ay, pero cómo voy a respirar cuando en el segundo, que se llevó, la basura se llevó mi camión. Pánfilo, pero mire, no se ponga así. No se ponga así. Mire, si usted quiere, yo hablo con mi mamá y ella le regala dos o tres tenedores. Te tiró tremendo tenedor y ese lanzamiento tú no lo vas a batear. Y ponte en el asobujo, el dinero no ha aparecido y son dos mil cañamultes para que te entiendan. El banco central de Cuba informa que respecto a la unificación de la moneda, los ciudadanos que posean Zeus es podrán... con dinero y sin dinero. 6.58. Ruperto. Oye. Faltan dos minutos para las siete y yo creo que no te va a dar tiempo de llegar a tu casa y te van a meter una musta. Je, je, je. Para que el tigre, muchachos. Lo más que lo que se lo colocó a la jungla. Cuídate. 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 Oye. Sí, que me hablas. ¿Tú viste la hora que es? ¿Dónde tú estás? Te van a poner una multa y yo no la voy a pagar. Oye, hijo Consuelo, ya estoy en camino. Ah, espérate, espérate, que estoy más parqueado aquí. Espérate, espérate, espérate. No puede. Dímela, ¿dónde tú estás? ¿Por dónde andas? Oye, hijo Consuelo, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Sí, voy abriendo la puerta que estoy a tres jardines de la casa. Comunales, 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 comunales. Comunales. Pero ahora mismo yo voy a preguntarle a esa gente ¿dónde? Que están botando la basura de Centroabal. Usted ha comunicado con la empresa de comunales. Hola, señorita, buena, mi vida, para hacerte una preguntita. Si quieres saber de limpieza de calles, marque 1. Si quieres saber de recogida de basuras, marque 2. Y si no quiere hablar con nadie, cuelgue. Gracias. Para obtener información sobre basura reciente, marque 1. Para basura quemada, marque 2. ¿Basura quemada? Ay, Dios mío, basura quemada me vinieron a la mente los seducos y a chicharrar. Dígame, Leopoldino, ¿qué usted desea? Panfilo, ¿me oye? Lo noto un poco disperso. Sí, 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 lo estoy escuchando. Todo bien, todo bien. Dígame. El problema es, Panfilo, que ahora mismo tengo que salir corriendo para la posta médica. El lío es que se ha detectado un posible foco muy cerca del barrio y estamos locos con los PCR. ¿Y yo necesito que usted me ayude? Ah, sí, 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 los PCR, los PCR, ¿pero que necesita qué? Que me ayude. Ah, sí, 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 eso ayuda, digo, la mía, la mía, sí, 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 bueno, lo que esté a marcarse yo lo ayudo, a ver, porque yo tengo 20 cosas en la cabeza y eso, ¿oyó? Este, basura reciente más que 1. 1, sí. Panfilo, mire, el favor es muy sencillo. Oigo, ¿pero me van a hablar o no me van a hablar? Mañana es el día de los CDX. Bueno, en realidad es pasado 28 lo que se celebra mañana 27. Ajá, sí, mañana 27, ¿no? Yo necesito que usted le transmita esto a los vecinos y le diga lo que vamos a hacer. Sí, sí, Leoputino, sí, lo que usted me diga, yo se lo digo a los vecinos y eso, sí, sí, que no hay problema con eso, ¿oyó? Dios mío, pero esta gente no me va a contestar. Oigo, hola, hola, señorita, mi vida va a ser una consulta de basura. Oigo, como debemos estar este año todos en casa, tranquilitos ahí, este año será en cada casa un comité. Qué cosa más grande, caballero, ¿para qué ponen una contestadora si no va a contestar? Ay, mi madre, qué problema con ese dinero. Ay, Leoputino, ¿me decía, Leoputino? Yo creo que usted es el más indicado para convencerlo de que haga la caldoza. Eh, a ver, este, cuando dice convencer, convencer a quién? Pánfilo, ¿usted no me está escuchando? Sí, claro que sí, claro que no te voy a estar escuchando, que pasa que hay un ruidito en la línea y eso que parece que, sí, a veces se me va la voz. Le decía que nadie es mejor que usted para convencer a Chequera de que haga la caldoza para mañana. Ah, ya, ya, sí, convencer a Chequera, sí, 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 eso sí se lo escuché, convencer a Chequera, sí, sí, este, pero, pero cómo, una caldoza y una caldoza para qué? Hombre, claro, esta caldoza no puede faltar, además, que es un aniversario cerrado. ¿Ah, sí? Pero claro, ah, bueno, y si puede, le dice a Isidoro de que nos ayuda a repartirla por las casas, ya que él es más joven. A ver, a ver, porque la cosa, a ver si voy entendiendo, la cosa va a ser cada uno en su casa. Sí, claro, pero usted no me escuchó. Sí, 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 claro que lo escuché, lo que pasa es que sí, 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 estoy rectificando para no cometer errores. Incluso, voy a ver si hago una gestión, a ver si conseguimos un poquitico de alcohol. Bueno, ¿qué? ¿Cuento con usted? Mire que los PCR me pegan, páfilo. Sí, 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 cuente con eso, ¿eh? Yo llamo ahora a todos los vecinos y le digo, ¿yo? Hasta luego. Y aquí, no me contesto. Como tengo yo la cabeza para estar ahora haciéndole el recado este, ese favor a Leopoldiño a llamar a todo el mundo ahora. Bueno, casita, ya lo sabe yo, esté lista mañana. La veo que tengo que seguir llamando gente. Hasta luego. Veamos, amor, ahora a Chequera. ¡Chequera! Dime, viejoco, ¿apareció? ¿Apareció? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mi hermano, el dinero de los conejos que estaba buscando en la basura? No, no, ni me toques esa teca, nada, 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 nada. Óyeme, atiéndeme, me llamó Leopoldiño que le dijera a la gente que mañana es el día de los PCR. ¿De los PCR? Sí, día de los PCR, eso fue lo que me dijo. Así que estate listo que van a ir casa por casa a hacerle PCR a todo el mundo. Bueno, a ti no sé si van a ir allá, móntese donde tú estás, pero bueno, por si acaso estate listo, oíste, que tienen hasta un lema, en cada casa un PCR, me lo dijo él. Tío, pero eso es bueno, ¿no? Así todo el mundo salimos de la duda, ¿eh? Si tenemos o no tenemos la COVID, ¿me entiendes? Lo que me dijo es que como es el día de los PCR, es muy importante hacer una cardosa y que si la podías hacer tú como estás allá en el campo. ¿Una cardosa? ¿Y eso para qué, Panfi? No sé, Chequera, no sé, esa parte no la entendí. No sé qué tiene que ver un PCR con la cardosa, pues es que yo nunca he escuchado a doctor Durán hablando de la cardosa. Víjole, toda una vida, siempre que uno se saca sangre, lo que te han dado es un pan con jamón y una lata de refresco. Lo que yo sepa, nunca han dado cardosa, mi hermano. Yo sé, yo sé, así mismo es, así mismo es. Incluso Leopoldino me dijo que iba a conseguir un poquitico alcohol y yo dije, ¿alcohol? Pero si van a hacer PCR, ¿para qué hace falta el alcohol? A lo mejor es para pincharnos el dedo, pero si es para pincharnos el dedo, no es un PCR, es un test rápido. Ahí sí me quedé botado, me quedé botado, pero bueno, chequera, ya te di el recado. Dime, ¿puedes hacer la cardosa o no? Lo que sí me junta, oye, cuenta conmigo, no hay lío. No me vayas a hacer quedar más, chequera, ¿oíste? Dale, te dejo, chao, chayito, chao. Ah, mira, mira, respondeme una cosa, eh, para ti, ¿desde cuándo nosotros estamos encerrados con el tema de la COVID? ¿Encerrado? No sé, vaya, como, como siete meses. Esa es la cuenta que me da a mí, siete meses. Entonces, ¿por qué Leopoldino me dice que la cardosa es porque tenemos un aniversario cerrado? ¿Desde cuándo, desde qué mes estamos encerrados nosotros? No, yo creo que Leopoldino, ¿desde cuándo Leopoldino está contando la cuarentena? A mí que Leopoldino se pasó. Sí, 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 compañero, ya todo está preparado para mañana. Sí, el panfilo Epifanio, que es un vecino muy respetado por todos, está movilizando a los vecinos, se va a hacer una cardosa, por supuesto, por supuesto, que no se puede hacer una fiesta, pero bueno, tampoco podemos pasar por hasta un aniversario cerrado, ¿eh? Bueno, el objetivo es que cada vecino brinde su casa. Eso, en cada casa, un CDL. ¡Dime, Rupert! Oye, ¿y el negocio de los conejos, qué, ¿varándola? No, los conejos, ya lo poseguro, ¿viste? Lo que pasa es que yo estoy ahora a mirar en otra cosa, el viejo está enterado por lo que tú sabes y me dijo, pregúntale a la cheguera cómo va lo de la cardosa. Eh, Petoncito, un momentico, una pequeña preguntica, ¿y esa pila de aguacates? ¿no será que a ti se te ocurrió la brillante idea de echarle aguacates a la cardosa? No, easy, easy, no, eso es un invento para mantener el distanciamiento, las personas en la cola, mi hermano. Oye, si cada gente se come un aguacate esto en el desayuno, va a estar a más de un metro y medio de separación en una cola, farándula. Yo lo probé con el caballo con pati y funcionó. Oye, pero sí, pero dime la concreta, ¿tú resolviste los ingredientes de la cardosa, bohoniato, maíz, yuque, esas cosas? Oye, la gente a la finca al lado se portó súper chévere, me dio de todo, incluso el vecino de la otra finca tenía una mata de malangas que dio las malangas para mi lado y le metí mano también. ¿Cómo que? Oye, pero yo he oído eso del patio para un lado para otro con los mangos y las guayabas, pero malangas, primera vez que he oído eso. Oye, cheque, cheque, una pregunta, ¿y la sustancia, lo fuerte, qué es? Ja, 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 farándula, oye, cardosa que se respeta, no le puede faltar la cabeza de puerco, mi gente. Ah, ¿y la resolviste? Oye, un sosito ahí tiene un negocio de alquilar cabeza de puerco por 15 minutos para darle sabor a la cardosa. Y mira, me la prestó, o sea, mira, mira para esto, mira, mira, ahí está, la fábrica y el producto. Candela. Oye, pero la expresión del rostro de esa cabeza puerco se ve que ha pasado por unas cuantas cardosas. Sí, Rupert, Rupert, fíjate, sí ha cogido vapor esta cabeza que tiene los ojitos así cerraditos. Oye, mi gente, los dejo, oíste, que mira, ya se me está acabando el tiempo y tengo que volver la cabeza ahorita. Chao, eh. No me queda ni un ar para solar con lo enterado que estoy yo. Cosa más grande. Dios mío, ¿ahora quién me está llamando? Oigo. Cáfilo, soy yo, Chacón. Dios mío, Chacón. ¿Y qué es, Chacón? ¿Cómo están? Oye, por fin apareció lo que andaba buscando. ¿Qué estaba yo? Ah, lo que estaba buscando, sí. No, 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 no ha aparecido, lamentablemente no ha aparecido. ¿Usted le tiene tremendo aprecio al tenedor ese? Sí, 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 así mismo, ¿qué clase de dolor con ese tenedor de Adelaide? Y se me fue con un pedazo, ¿viste? y todo. ¿Eh, pero usted no me dijo que era una rueda de pepino? Sí, con los dos, con los dos. Estaba la rueda de pepino y atrás estaba enganchadito el piste. Entonces usted debe estar extrañando más la carne que el mismo tenedor. No, no, no crea, no crea, Chacón, no crea. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo llegó a la casa? ¿Cómo fue el recibimiento que le dio Milenita? No, no, todavía, todavía no ha llegado, está en camino, por eso es que no he ido a tu casa. Pero, no, tranquilo, tú sabes que yo soy un toro, yo soy un trinquete y con dos semanas de energía acumulada. ¿No la convenio? ¿Tú sabes que ella come aquí, mi hermano? Oye, pero ahora te llamo porque tengo una duda, viejo, mira, busca en el paquete en el paquete que te he ido. ¿Qué paquete? El dinero, el dinero, lo tiene a la mano, ¿eh? Ah, el dinero, sí, ah, el dinero, sí, sí, claro que lo tengo a mano, tengo, casualmente lo tengo, aquí al lado mío, oyendo la conversación, ¿eh? Míralo aquí. Ah, boca, mira, abre el periódico y mire ahí a ver si tengo un fajo de dólares verdes, que no lo encuentro por ningún lado, abre ahí, revisa a ver si lo eché ahí. Ay, ay, enseguida lo busco, ahora veo eso yo, sí, 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 voy para allá. Un fajo de dólares verdes, el paquete cogió valor, dime tú, este preguntándome por los verdes y yo no sé ni a dónde fueron a parar los del color alcohíris. Chacón, sí, 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 efectivamente, aquí están, aquí están los dólares. Es que se los quiero dar a mi lequita a ver si la voy a... Ah, no, 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 no pueden estar ahí, veo, porque, mira, los acabo de encontrar. Pero, oiga, ¿de verdad hay unos billetes verdes? Ah, ¿los encontró usted ahí? Ah, no, deja ver, deja ver. Ah, no, 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 me equivoqué. No, qué susto. Oiga, no, es que vi una foto, ve, desde el periódico, una foto del periódico, sí, como ahora viene en color y no estoy adaptado a eso todavía, sí. A mí, nada más que llegue mi lenita, voy allá, voy a pasar por allá a buscar el paquete, oye, hasta luego, ve, ya que tengo que estar agradecido, hasta luego. Bueno, hasta luego, hasta luego, chacón, sí, hasta luego. Mi madre, ¿qué le digo yo a chacón cuando venga a buscar su dinero? Ay, a prasolar necesito, necesito a prasolarme. Ay, seguro que barista tiene, seguro que ya tiene. Pero ven acá, mi amiga, ¿en tu barrio no se han hecho los PCR? ¿Todavía? Ah, pues mira, aquí se declaró el día de los PCR y nos vas a hacer la prueba todos los vecinos. Ay, chica, lo único mal es que no sea, mira toda la cosita, sí, ese palito ahí metido por la nariz. No, sí, claro, estoy de acuerdo, es la mejor manera de salir de duda, yo lo sé. Claro, por los asintomáticos, sí. No, pero déjame decirte que lo vas a acompañar con una caldosa, parece que es un plan especial. ¿Ustedes lo están haciendo caldosa? El barista, ¿ustedes por alguna casualidad tendrá dos pastillitas para solar que me regale? Ay, mijo, si no tengo ni para mí, yo iba a comprar hoy, pero ayer por la tarde, chocó un camión con la farmacia, y todavía está ahí, porque para sacarlo hay que apuntalar la farmacia. Ay, ya está, disculpe, el barista, pero no me está contando esas cosas, no quiero saber nada de accidentes, tragedias, ni nada que yo tengo, mi cabeza no la tengo para eso, bien. Discúlpame, panfilo, que se formó un corre-corre, porque además, él iba cargado. El barista, pero no me escuchó, que no me interesa cómo vive el camión, si iba cargado, si no iba cargado, si tenía mercancía, si no tenía, si el camión tenía mercancía, eso seguro que ya la recuperaron, y si no, ¿qué llevaba el camión? Arroz, ¿qué llevaba pollo, ¿qué llevaba cemento? Eso lo recuperan y ya, y si no ponen una guardia ahí, para que nadie se lo robe. No, 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 no era ninguna mercancía, sino que estaba cargado de basura. Ay, ay, bueno, muchísimas gracias, el barista, yo la dejo yo, que tengo que ver si consigo un poco de que, que, como, 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 el camión estaba cargado de qué? De basura, el camión de la basura que chocó, acabado de recoger en esquina. Pero todavía el camión que está ahí no se la llevó. Todavía. Ay, 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 el dinero, ahí está el dinero, chaval, hermanito, ay, el dinero, ay, 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 ¿cómo fue que usted entendió PCR en vez de CDR? Chacha, pues imagínate tú con lo nervioso que yo estaba, que tenía la cabeza en candela, eso fue lo que yo entendí y lo que transmití, pero bueno, ya, ya estoy tranquilo. Sí, menos mal, lo veo más relajado. Bueno, voy a estar relajado, se vea, lo encontré, ve, un poco sucio, porque la jabata un poco sucia, estaba en el medio del camión, usted sabe cómo tuve que sacar basura. Bien, compañeros, hemos llegado al 60 aniversario de los CDR, y como debe ser, todo el mundo en casa. Bueno, y lo mejor, que todos gozamos de muy buena salud. Bravo. Bueno, a ver, yo quiero felicitar al compañero Panfilu Epifanio por su gestión, con un poco de confusión, pero bueno, funcionó al final. También felicitar al compañero Chequera por haber hecho la caldosa, y al joven Isidoro por hacérnosla llegar. Así que yo, por eso propongo, que brindemos todos, con nuestra caldosa. Salud, salud. Esa es la verdad. Mmm. No es que esté mala, pero para mí que le faltan. Bueno, realmente para mí, lo que creo que le sobra, sí, sí, mucha agua. Bueno, parándola, a ver, la caldosa quedó riquísima, lo que el lío se armó con el caballo. Chequera, usted le echó un caballo a la caldosa. No, el caballo fue el que se echó a la caldosa. Yo, traté de estirarla con un poco de agua, pero parándola, el agua no se dañó. Eh, ay, caballero, y Chacón no se ha conectado. A lo mejor todavía le está dando explicaciones a mi lenita y ella no ha entendido. Ay, caballero, miren, 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 se está conectando. Ay, sí. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Y a usted qué le pasó? A mí nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo te va a decir que nada? Si usted está todo golpeado. Ah, no, eso es que como hace días que estoy fuera de la casa. Oye, perdí la medida del quicio en la sala y tropecé ahí, y me caí. Eh, no habrá sacado de quicio a mi lenita. Cuando usted quiera, puede pasar por mi casa para darle el paquetico, ¿yo? Que aquí está bien cuidado. Yo estoy seguro que nadie, nadie hubiera cuidado tan bien eso como usted. Bueno, tampoco estés tan seguro. Perfecto, cállate la boca. Eh, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir descuento. Ay, lo recuperé, lo recuperé. Bebir de Cuento es otra historia, otra historia.